Estoy contentísima platicando con Beto. Beto pues tuvo un accidente, perdió la pierna y a partir de ahí ha construido muchísimo, se ha transformado como persona y ha ayudado a muchísimos más. Y bueno, pues me decías, Beto, me contabas que querías jugar fútbol, no se pudo seguir ese camino, pero encontraste la opción, el de la natación. Y me dices también, ¿quieres ser atleta paralímpico? Ojalá que se pueda. Bueno, yo te prometí una sorpresa y aquí está la sorpresa. Fíjense, ya estoy muy bien acompañada, esto se va a poner mejor, porque vamos a invitar a una de las mujeres que más admiro, de verdad que me encanta, me encanta su fuerza, me encanta su dulzura, me encanta su alegría. Es una mujer que la verdad me ha enseñado muchísimo y me fascina poderte reencontrar, Fabiola Ramírez, es nuestra atleta paralímpica, nuestra medallista, nuestra queridísima Fabi. ¿Cómo estás? Un abrazo, después de tanto, después de todo, un honor. Un gustazo, un gustazo Fabi. Para mí es un honor poder estar aquí nuevamente contigo, ya me siento parte de casa. Eres. Y qué honor, qué dicha para mí poder encontrar personas como tú, personas que tienen esa hambre, ese ímpetu y de que nada nos detiene, porque ese es el objetivo, que nada nos detenga. ¿Qué te parece la sorpresa de todo? Dice un honor conocerme, ahora imagínate a mí, a ella que yo ya la conocía por todo lo que ha hecho y la trayectoria que tiene y pues la verdad es algo muy padre conocer a alguien que está en el medio del que tú quieres apenas empezar a tratar de hacer una trayectoria y alguien que ya lo ha logrado, pues es algo muy padre. Fíjate, cuando Saído Ochoa me compartió tu historia y me dijo, él tiene el sueño de ser atleta paralímpico, inmediatamente pensé en Fabiola y dije, hay que unirlos, hay que hacer que, uy, que haya este choque que sé que puede ser explosivo y hermoso. Entiendes todo el sentido que estoy poniendo en estas palabras, ¿sabes? A partir de una intersección, a partir de una coalición, poder encontrar todo lo hermoso y toda la fuerza para inspirar a otros. ¿Qué le aconsejas para que cumpla su sueño, Fabi? Algo que me he dado cuenta por lo que ya conocí de Beto, por lo que he estado viendo e inspirándome, es que creo que tenemos algo en común y es no tener miedo. Esa es la parte más importante que nos puede representar a toda la gente que tenemos no solo una discapacidad, sino un sueño. El sueño de seguir adelante, el sueño de cumplir nuestras metas y la perseverancia. Es algo que no puede faltar en tu vida, la perseverancia y el hambre, el hambre de aprender día con día, el hambre de superarte a ti mismo por tus propias convicciones, no por lo que digan los demás. Porque algo que creo que es común en todos, jamás vamos a tener a nadie contento. Pero eso es lo que nos va a impulsar día con día a ser mejores, a crear nuevas cosas y es algo que queremos que inspire a todos. Que no inspiremos por una parte de debilidad, sino de fuerza, de todo lo que queremos hacer. ¿Y qué más que lo que estás haciendo? Acabo de escuchar, tienes una fundación, tienes hambre, tienes las ganas. Nunca pierdas el hambre, nunca pierdas las ganas de ser lo que quieres ser y de cumplir tus sueños. Las preguntas siempre las hago yo, pero ¿qué te parece si esta vez, qué quieres, preguntarle a la campeona? Pues digo, son demasiadas cosas, tenemos que tener mucho tiempo, pero digo algo que a mí, por ejemplo, me apasiona mucho, todos los sacrificios que tienes que hacer, porque yo obviamente ahorita, y es algo que me ha encantado, que mi vida en un entorno cambió, pero positivamente, pero yo estoy hablando que yo estoy en un nivel totalmente abajo. Entonces, para llegar a ser, por ejemplo, atleta paralímpica, ¿qué necesitas? Primero, levantarte a las 5 de la mañana. Ese lo hago, entonces, va bien todo. Ya, con eso lo tienes ganado. Yo creo que algo que me ha caracterizado mucho es lo que te comentaba, la perseverancia, el ser día con día continuo en lo que tú quieres ser, organizarte, darte el tiempo para todo, porque muchas veces tienen la idea de que solo nos dedicamos a entrenar, comer, descansar, entrenar, comer. Y no, no es así. Yo tengo la fortuna de decir que soy licenciada en Derecho, estoy estudiando una maestría y ya soy campeona paralímpica, ¿no? El sueño de todo atleta olímpico o paralímpico es llegar primero a ser seleccionado nacional, llegar a una final olímpica o paralímpica y culminar con una medalla, ¿no? Ya el color dicen que sí importa, claro que importa, pero el bronce es el bronce. De no tener nada a tener algo, siempre es bueno tener algo, ¿no? Y te tenemos a ti y ves por qué es mi maestra y ves por qué le aprendo siempre, de verdad, que me fascinas, Fabiola, como me fascinas tú también, Beto. Y entonces yo quiero proponerles algo. Estamos aquí en la alberca porque los queremos ver en acción, porque queremos ver ese esfuerzo y que nos compartan esa emoción, Sí, esa emoción que implica el no tener miedo, como bien dices, y lanzarse a la vida, en este caso lanzarse al agua. ¿Vamos? Vamos. Corremos a cambiarnos rápidamente para que, bueno, pues sigamos con este programa ya, ya en el agua, ¿de acuerdo? Por lo pronto volvemos al estudio, ya tienen más. Adelante. Adelante.